Ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki, un de flota como Saki-Saki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le pare El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera luna